Elementos de la Fiscalía de Jalisco catearon la casa de líder de la banda de narcotizadores que asolaba a pasajeros de la nueva central camionera. Se trata de una finca de la calle Miguel Alemán de la Colonia La Palmira del municipio de Zapopan, donde encontraron más indicios que acreditan la responsabilidad de estos hechos de Sergio Osvaldo S. Entre sus pertenencias fueron localizadas varias cajas con medicamento controlado denominado clonazepam, un arma de fuego hechiza, una pistola paragocha, marihuana, droga sintética cristal y un gotero.